La charla pues me pareció súper interesante y también le agradezco al ITV por habernos instruido con esta charla, por lo que a muchos nos sirve, porque muchas veces nosotros navegamos en internet y muchas veces ni siquiera sabemos lo que estamos haciendo o lo que estamos digitando. Entonces es muy interesante para nosotros y podernos instruir.